Dime si recibiste el tubano que te mandé, que como tú sabrás, yo di dos copasos y después te lo mandé para que tú lo acabaras de fumar. Eso sí, no dejes que nadie te vea, pero sé que ese tubano te va a gustar y me va a dar y sí, se despide de ti sin miñigo. Y usted se pegó el tubano sin miñigo. Dime si usted se acabó de fumar el tubano de sin miñigo. Bueno, yo no le puedo decir que entero. Ajá. Sí. Muy bien, muy bien. Pero yo jale mi poquito. Plácida. ¿Se hizo la tarea? ¿Es una carta que le manda usted a quién? Al novio mío. Vamos a ver. Al novio, ahí viene. Yo tengo novio. ¿Eh? Que yo tengo novio. No hay mujeres feas, que hay pocos romos. Mi querida Vórtice. 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 Vórtice, se llama su novio. ¿Qué pasó tú, padre? ¿Qué pudo? Vórtice. ¿Qué es lo que pasa, padre? ¿Qué tiene? Pues yo te araño, la 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 la. Te da un bote de llanto. Te araño, la 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 la. Sí, sí, sí. Es como este a ser el momento para expresarte todo lo que siento mi cerebrito. y es que no puedo estar quieta ni de noche ni de día cuando estoy quieta haciendo oficio es que más me preocupo porque oigo voces en los oídos creo que me está llamando y me va entrando una vaina por ahí que me pongo peor que cuando me da hambre parece mentira pero mañana cumplimos dos meses de amores y tú no me has llevado ni siquiera un lechosa con Lili así que revísate Vórtice porque está puñado esa carta usted se le escribe a Vórtice a vos novio Lalo, su carta mi carta y promesión ¿a quién usted le escribe? a una persona que yo estoy enamorada de ella ¿cómo se le escribe? querido profesor hace tiempo estoy enamorada de esa persona que para mí es algo irresistible he sufrido callada la persona no sabe hasta cuánto lo quiere esta noche quisiera decir ante mi compañero presente que esa persona se encuentra en la aula y que desde hace mucho tiempo le miro disimuladamente me aprieto los labios y me muerdo a cada rato la última vez lo vi tararían una canción viejísima pero romántica y a mí me dio una vaina profe que hablé con una loca amiga mía para que le consiguiera un picoteo para que cante y creo que le está yendo bien esa persona ahora cree que se le está comiendo pero fui yo quien tuve que meter mi mano en su asunto por eso profesor quiero declarar desde lo más hondo de mi corazón mi amor al director siéntese tranquilo de su irrespetuosidad de su falda de respeto a Kiko vamos a hacer una pausa y siéntese tranquilo escribe Aineroliza Aineroliza enamorada o su novia enamorada querida Aineroliza lo primero que te quiero decir es que tú tienes un nombre compuesto E Ne Ro Li Sa eso está bien vaya hace tiempo que quería escribirte pero mis continuos viajes a Puerto Rico me lo habían impedido N voy para allá quiero que sepas vaya que me gustan mucho y que por ti soy capaz de todo hasta de trabajar N yo soy un tipo chévere y bien creo que te quiero grande te quedo grande pero vaya me gusta y eso te da la ventaja de disfrutar de este este caramelo del tipo eso sí usted es un caramelo del tipo afirmativo eso sí tienes que ganarme para tú conseguirme tienes que invitarme a cenar y regalarme cosas caras y finas N no te dirás mucho porque tengo muchas mujeres detrás pregúntale a Nena a Rosy a María a Tita a Hidalia a Margot Elena Nina Oliva Mirna y tu prima Tita la cojita que mete el ojo izquierdo disfrútame N que estoy en punto el Bobby usted usted escribió una novia y usted mismo se da bombo narcisista yo estoy bien está bien si yo estoy muy bien siéntese Bobby gracias la redacción está muy buena pero el sentido está terrible no puede enamorarse pero no le pongas cero repite profesor yo hice la mía de explicando porque yo terminé muy bien pregúntale a usted le votan ¿y quién va a tener amores con eso? la novia mía mi primera novia fue una jamona llamada Fellita que vivía en los altos del colmado Argueño yo la conocí un día que me escondí en el saguán de su casa porque el guardián del Eugenio María de Osto me carrerió por tirarle piedras a las palomas y uno de los peñones se metió directo en la cantina que él se estaba comiendo ese día Fellita bajó en bata a comprar un aceite y cuando me vio me picó un ojo y volvió con dos cervezas yo recuerdo que hasta cantamos en el balcón después que cambiamos para Romo pero ella se fue poniendo como mala porque el español del colmado le suspendió el crédito y bajó con un truño y un palo a vocearle a vocearle a España que salieran para matarse con ella mientras yo trataba de calmarla pasó una guagua llena de tigres y rompieron a cantarle robo a la gallina Fefita perdón Fellita le dio dos vueltas en el aire al palo y lo pinchó para la guagua cuando la guagua se paró primero bajaron los tres heridos y después el molote a darnos golpes hasta que llegó la PN a mí me soltaron al otro día pero a Fellita la tuvieron una semana en el plan piloto y por más viajes que di no quiso recibirme por esa experiencia no he quedado con interés de amor ni nunca hasta que mamá primero no la entreviste no hay nada se despide de usted Vicente o sea que su amor depende de que su mamá le apruebe muy bien él cae presa él bien ministro si es lógico usted tiene licencia usted le escribe a quien a una novia a una novia que usted tiene o que está por conseguir una caraja ahí no no una caraja ahí no espera si no le he dicho que le escriba una caraja ahí usted tiene que decir si es a una novia suya o a una muchacha a una joven de la que está usted enamorado una caraja estamos bregados no yo no sé como es una caraja que estamos bregando eso no es léxico usted tiene amores con esa muchacha o usted la pretende la que si o no la han saltado pero mire lea el ministro lea lea si ya yo sé como es si esto es un problema está bien profesor la cementera está trabajando hay un olor bueno y es de verdad silencio silencio por favor es bienvenido vamos a leer su casa molaima molaima pocas veces los hombres tienen el valor de pedir perdón y reconocer su falta frente a la persona que ama eso es bonito ahí está muy bello y más y más tú mamazota que eres para mí como una cerveza un domingo a la doce tú que eres un colidio para mí pues me refresca la vida tú que eres para mí como jacaranda en la autopista que desde que llego te tiro que quiero el chino por señas y él parece que entendió además le dejé los últimos diez pesos que me quedaban para conformar yo le mandé tu traje de baño mamá para ver lo que podía hacer y me mandó a decir que te comprara a otro que ya ella no podía ponerle más nada a eso hasta un champú americano echó y ese olor no se le iba además que arena con ñeca es como si fuera cemento que me consiga los 20 pesos que gasté en el peto bismoy porque este dinero era para completar los babis del bojol también mami consígueme un cepillito para el asiento que el lindicito me preguntó esta mañana que si había un animal muerto en el campo yo te quiero como quieras total me dicen que el cólera da a sí mismo y nadie lo critica eso sí ya tú sabes que ron con guineo salida rellena y gofe pisado con cerveza tibia no va y menos bailando como los quentos le mandé un jugo de uva y una lata de limones agrio con tu papá que lo vi y me hizo seño de que eso seguía y que él estaba flor de cual cúrate mami que yo te quiero como quieras pede lamento decirte que no vamos a poder ir a la isla de najayo porque yo me voy a vivir para afuera esa no es una carta de amor usted le mandó esa carta a moraima y ella no le contestó nada moraima ya se va si moraima ya se va vamos a hacer otra pequeña pausa como intérprete de guira marímbula o chelo guira don pablo casal tocaba guira muy buen guirero tocaba con tatán con quien tocaba don pablo con tatán ese es el pablito el guirero primero era con papi infelio era con mando galán usted sabe de quien yo le estoy hablando señora yo pero no me diga lo estoy diciendo el de la novela pablo casal de la novela don pablo casal es uno de los chelistas más grandes de los virtuosos que ha tenido el mundo nació en 1876 en en el chelista tocaba chelo chelo dio don pablo estuvo aquí murió en puerto rico en el 73 fue solita de ópera y ganó el premio nobel en 1900 estuvo aquí eh estuvo tocó aquí varias veces estuvo en 1919 fundó la orquesta sinfónica de barcelona y después de la de la guerra española en prato en francia fue creó el festival que lleva su nombre todavía póngase de pie usted la catarata más alta del mundo es el salto de jimenoa el salto del limón o el salto del ángel ninguna de las tres ninguna de las tres cuál es la más grande la del niágara la catarata del niágara no es la más alta del mundo yo sé yo sé dígame la de juan la de juan la de juan luis guerra el salto más grande o catarata es el salto del ángel en venezuela el salto del ángel tiene 978 metros de altura y la catarata del niágara nada más tiene 49 metros de altura la presbicia es A un defecto visual B un aspirante a monja C una información sobre algo la presbicia cuál de esas tres cosas es la presbicia es una dígame usted la presbicia eso es una enfermedad que dejó los ojos que da sueño que da sueño la presbicia alguien sabe lo que es la la presbicia es una cárcel la presbicia la presbicia es una vaina donde le ponen amarillo que le da de liga la gente y y sueño yo creo que eso es una pericia la mujer que vuelve loca que le da una vaina así la presbicia la presbicia la presbicia la presbicia es la que no puede tener hijos estéril son esos estéril no es lo que le ponen arriba a los caballos esterilla 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 aún en sangre la esperilla no, eso es lo que le sale aún en los oídos la presbicia la presbicia es un despeito visual es la disminución de la capacidad de acomodamiento del cristalino esa es la presbicia de un ejemplo ¿cómo que de un ejemplo? don Santiago Ramón y Cajal fue un famoso criotero a un famoso criotero b presidente de los dueños de tiendas de la calle El Conde o un científico español El A un famoso pelotero lo dije bien ¡Ahhh! lo dije bien, profesor ¡Apuñuchito, profesor! gracias don Ramón y Cajal fue pelotero ¿qué? pero ¿a dónde jugaba él? ¿le explítenme? yo quiero que usted me diga yo no era de los cerveceros de Milwaukee esto es un pájaro potacosa ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! ¡Ajajaja! don Santiago Ramón y Cajal fue un gran histólogo ¿qué es esto? Pero si usted no sabe quién es don Ramón Icajal ¿Cómo usted quiere que yo le explique lo que es un histólogo? Pues yo no sé las cosas, entonces tiene que decírmela Don Ramón Icajal se hizo famoso Porque él fue de los primeros que empezó a trabajar En las cosas microscópicas Su descubrimiento sobre las terminaciones nerviosas Le llevó a que le dieran el premio Nobel en el año 1906 Entre otras cosas ¿Y cómo entre otras cosas? ¿Qué más? Porque fue un hombre que ganó una gran fama ¿Fama de qué? Diga, profesor Mire, mire, hágame el favor Usted, Vicente Típico La torre inclinada de Pisa se encuentra Ah, en Italia ¿En Barahona o en Moscú? En el Vesubio ¿Cómo en el Vesubio? Nadie de Pisa Al lado En la caja, en la caja de Pisa La torre de Pisa se encuentra en el Vesubio ¿Y aguanta el avispón? Al lado, ve, el búter, ve, ve al lado El malecón, al lado Al lado del malecón Exacto La torre Todas las torres llegan inclinadas porque las llevan el motor No es la torre que queda en el respaldo Honduras, profesor ¿Eh? La torre esa que está en Honduras Esa es la torre de Pisa Me dice que es una edificación así redonda, grande Tuve que yo hacer Es parecida, si usted supiera Pero, ¿verdad? ¡Uuuuuh! Estoy adivinando, profesor Digo, estoy aprendiendo Señores, la torre de Pisa ¿A dónde queda? Madrid ¿Eh? Madrid En Madrid En Madrid ¿Qué da? No hay más, eh Dígame usted, ¿dónde queda? En Nueva York Si es, no es de aquí ¿Cómo va a ser de aquí la torre de Pisa? En Nueva York La torre de Pisa, que es en Nueva York En Nueva York hay de todo Hay de todo De Pisa, de San Verde Y hay una mujer con una vela Una vela de hombre en el agua Que le hicieron un estuato De la barra grande Y venden unos jodones De ese tamaño Ahí hay de todo No lo he probado Pero me dicen que son buenos Vamos a hacer una pausa Porque yo me voy a morir Bien Vamos a la última parte De la clase de hoy Estilita El octágono Es una figura geométrica Que tiene Dos lados Ocho lados O ochenta lados Ochenta ¿El nombre lo dice? El nombre lo dice ¿Qué dice el nombre? Octágono Octágono ¿Qué tiene? Ochenta Ochenta Y a dónde Te va a meter Una cosa Que lleva ochenta lados ¿Eh? Usted tendrá Un sistema especial Para hacer eso No Yo no sé Quien mueve lo inventó Pero lo hicieron Para eso Justo Y ochenta lados ¿Alguien sabe cuántos lados Tiene un octágono? Octágono ¿Pero está clarendiningo? Está clarendiningo Ocho lados ¿Cuánto? Octo es ocho Octo Conos Lados Octágono No sé a vos Usted Sí, dígame La oceanografía Es la ciencia Que estudia A. Los mares B. Las montañas Y C. La gioconda La gioconda Profesor Me suena Me suena La gioconda La oceanografía Estudia la gioconda Sí O la gioconda Estudia oceanografía Yo no sé La primera que yo dije O sea que la océano Oceanografía Océano es la gioconda ¿De dónde usted leyó eso? Dígame En la geografía Profesor Usted está oyendo La oceanografía Usted lo leyó La geografía Y se llama gioconda Océano es gioconda Dígame usted Bobby La oceanografía La oceanografía Es la ciencia Que estudia ¿Qué? Los osos Los osos Los osos Que están en el agua En el mar Los osos petroleros Es juntos Eso no es Dígame Los huesos Los huesos Ah verdad ¿De dónde usted saca eso? Del nombre Del nombre De océano El océano ¿Qué es el océano? Los huesos Los huesos de atrás Palabra compuesta Está claro eso ¿De qué? ¿Cuál es la palabra compuesta? Esa ¿Cómo? ¿Está compuesta? C-A-No Esas dos últimas sílabas Son las que usted tiene en la cabeza Gracias Igualmente La oceanografía Estudia Los océanos Los mares Eso es lo que pueden Toda la cosa De los teatros De la vaina Escenografía 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 o que esa mujer preña Para ver el carajito Por adentro Para saber Sonografía ¿Eh? Sonografía Sonografía Es de la mujer en cuero La revista Pornografía Pornografía Es eso Póngase usted de pie Plasma La molécula es Una agrupación ordenada Y definida de átomos Una marca de papel sanitario O una espátula Una marca de papel De inodoro La molécula es una marca De papel de inodoro Bueno, pero ¿A dónde Usted leyó eso El plástico? ¿A dónde usted estudió eso? Yo no conozco esa marca ¿Eh? ¿Cómo que no? ¿Qué es la que trae? Con rollo aparte La molécula es una agrupación ordenada Y definida de átomos La molécula es la parte más pequeña Que puede tener un cuerpo Independientemente La parte más pequeña Que puede tener un cuerpo Sí Parece ¡Requeteque! El estaño Es Un médico endocrinólogo Un metal blanco brillante O la cola de un cometa Un tipo raro Estaño ¿Qué es la que trae? ¿O usted es que? Con la silvestre Un americano Estaño 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 es una persona Que no da ni la hora Póngase usted mismo de pie ni para tosísimo Américo Vespucio fue el dueño de un restaurante del Malecón integrante del Clan de la Furia o un navegante italiano Américo es el tipo que ataca con el Clan de la Furia hace tiempo ya está como un Robert Tabaré es el que toca la batería Américo Vespucio usted lo conoció usted es pana de Américo Vespucio usted no sabe que Américo Vespucio murió en Sevilla en 1512 él no sabe eso entonces es el espíritu que está colocando aquí con los milagros del Clan de la Furia él está pegado no da batería díganme profesor hay un rayo sí eso es la directora que tiene Américo Vespucio usted no ha oído mencionar Américo Vespucio ninguno de ustedes esa era misa de mañana señores nadie sabe quién es Américo Vespucio en este curso no es posible un señor de fuera un señor de fuera muy bien italianos he oído pero yo no lo ha visto ah ese era un viejo amigo del Colón no señor ¿eh? ese era un viejo amigo del Colón mi madre es antita lo que hablan de mi nombre un viejo amigo del Colón no señor le puse es algo malo que le eche el pájaro malo que tiene San Miguel pisado abajo era italiano el tipo era italiano vestía prenda ¿qué cosa era? ¿itali... ¿eh? ¿italiano? andaba con maletín siempre con muchísimas prendas y cadenas y cosas yo le compré un chino a ver se fue el que se inventó la Vepa la Vepa la Vepa se inventó al emperador Vespasiano Vespucio nació en Italia, Florencia, en 1451 él hizo varios viajes alrededor del mundo del gran navegante y acompañó a Ojeda en su primer viaje en el 1499 ¿a Rolando? a Rolando Ojeda, no, a Alonso Alonso de Ojeda hermano de Rolando que lo acompañaba en el piano América se llama así por Américo Vespucio porque hubo un error de... cálculo no de cálculo sino que él se dice que en uno de sus viajes al frente de la flota mercante déjeme hablar Bobby al frente de la flota portuguesa él llegó hasta los 50 grados latitud sur portuguesa no es el pan con cálculo eso es hamburguesa y entonces un impresor alemán de apellido Valls Müller ¿eh? 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 Valls Müller para hacerle un vuelto de la señora debe padecer el esposo de la señora Müller exactamente exactamente él hizo en 1507 ¿eh? el encuentro de la señora Müller ¿eh? ¿qué dijo el Mullen? en 1507 ese Valls Müller hizo un mapa para determinar el recorrido de Vespucio le puso a América que después eso está al sábado una atación Johnny, Johnny Valls Johnny Valls Müller al sábado ¿qué era eso? Johnny Valls Müller Johnny, Johnny, Johnny es Johnny que sea en provincial no, todo tiene madre que fuera debían rociarle gasolina de avión pero con coco en la conferencia usted en la conferencia de Yalta participaron ¿de qué? la conferencia de Yalta ¿qué deporte es ese? cállate pájaro que están conmigo hablando dale una patada Yalta es una famosa ciudad ucraniana de la Unión Soviética a orilla ¿eh? Yalta Morena no, Yalta Morena no Yalta Tavares Yalta Tavares tampoco Yalta con tres Yalta yo me hago un trato Yalta es una ciudad famosa a orilla del Mar Negro de Ucrania entonces en febrero de 1945 ahí se celebró una conferencia muy importante que se trató sobre la segunda guerra mundial se trataron muchas cosas que ahí se trató la convocatoria de la conferencia de San Francisco entonces la pregunta es en la conferencia de Yalta participaron primero Stalin Rubel y Churchill o Julio Iglesias José Luis Pereales y Diango o Gil Navarro y Avilés ¿quiénes participaron en la conferencia de Yalta? Esa vaina era afuera era afuera entonces los cantantes no podían estar ahí porque estaban hablando de guerra exacto ¿quién más? yo le digo si participaron Gil Navarro y Avilés eso no Julio Iglesias José Luis Pereales y Diango o Churchill Stalin y Roosevelt ¿esos eran los tres moqueteros? los tres moqueteros los tiene usted regados en la masa encefálica no lo dejan pensar los tres moqueteros eran los encefajados los tres moqueteros no eran tres eran cuatro Atos Portos Aramis y D'Artagnan el último es abogado sí boganos eso queda en Ucrania en la antigua Unión Soviética y se reunieron esos tres estadistas Stalin, Roosevelt y Churchill a tratar cosas importantes ahí no se va en guagua ni en carro ahí se va con una muleta puesta hay que subir allí señores váyanse a su casa tranquilos esto no tiene madre yo renuncio explíqueme a dónde ¿eh? ¿dónde es? Yalta es una ciudad que pertenecía a la Unión Soviética en Ucrán en Nueva York no, en Rusia Rusia es lo que era la Unión Soviética ¿usted no ha oído hablar de Jeltsin de Boris Jeltsin que lo acaba de visitar el presidente Mitterrand ¿eh? Mitterrand amigo de Peña amigo de Peña François Mitterrand que le fue a ofrecer ayuda y ahora Jeltsin dice que necesita ayuda pero urgente ajá eso ahí no entiende todavía dónde es la cosa ¿y qué me importa a mí? así es ni a mí tampoco debe importarme ¿y cómo? eso se llama el diablo ojalá se mueran todos ¿qué me importa a mí tampoco? y usted también qué me importa lo que está dando a mí ¡eh, qué me importa! ¡eh, qué me importa! ¡eh, qué me importa! ¡qué bonita, qué bonita! ¡qué bonita, gracias! ¡qué bonita, gracias! ¡Nasí! ¡oh, pero bueno, señores! bueno, digo tenía que explotar porque la verdad es que no se puede con este grupo yo no sé cómo es que nos aprenden Gracias por ver el video.